Como ciudadano, como ciudadano, yo invitaría a toda la población a que seamos parte de la solución y hagamos que suceda este control o estemos en el camino para que este problema de tipo epidémico en el área de la salud lo tengamos controlado. Mucho se ha mencionado que el personal médico es como la primera línea de defensa ante este problema. Yo les tendría que decir que no es así. Lamentablemente, como área médica, estamos recibiendo los pacientes enfermos, leves, complicados y muy críticos. Esta situación, al estar recibiendo, no somos entonces la primera línea. Somos, podemos decirlo así, la retaguardia. La primera línea es el ciudadano. Esa es la primera línea ante este problema. Y ojalá estas ocho recomendaciones que hemos visto en distintos medios de promoción, en las redes del ayuntamiento, en las redes de las instituciones de salud, si las aplicamos, son medidas muy sencillas que nos permiten el día a día. Yo esperaría que no caigamos en la dicotomía de qué es más importante, la salud o la economía. Creo que si nos disciplinamos y aplicamos estas ocho medidas, estaremos logrando los dos objetivos. Uno, cuidar la salud y, en segundo aspecto, mantener una economía activa. Si lo hacemos, estaremos sumando a la solución. El problema del coronavirus tiene una tendencia en esta región que va, lamentablemente, a la alza. Semana con semana, sí, tenemos un incremento de casos. Para que, en promedio, cada mes tenemos incrementos del 250 al 300%, es decir, 300% por mes. Entonces, son incrementos que debemos de tomar en cuenta. De la región de los Altos Sur, hay tres municipios que, de manera particular, nos deben de llamar la atención, porque es donde hay un problema de mayor movilidad y, lamentablemente, una gran cantidad de ciudadanos que no están haciendo empatía, que no están haciendo un autocuidado individual. Y, claro, al no hacer el cuidado individual, pues no están haciendo un cuidado colectivo. Y hablemos también del núcleo familiar. Entonces, ojalá tengamos más ciudadanos que estén haciendo ese autocuidado individual con estas ocho medidas y que, de la manera, estén sumando a la salud colectiva. Tepatitlán, como municipio, está abarcando prácticamente el 50% de la casuística de casos de coronavirus en esta región. Pero si hablamos que tenemos incrementos mensuales del 300%, pues esto nos da una dimensión de cuál puede ser la situación en este municipio tan importante como es Tepatitlán, pero también en Arandas, en Jalostotitlán, que son los municipios con un mayor incremento en los últimos días. Entonces, mi invitación y la reitero nuevamente es que ojalá podamos ser parte de la solución y logremos que esta epidemia la podamos controlar. Es un problema de salud pública y al ser un problema de salud pública se requiere la suma de todos. Cada ciudadano que veamos en la calle con el uso correcto del cubrebocas es un ciudadano que se está cuidando él, pero que también nos está cuidando a nosotros. Correspondamos a esa atención cuidándonos nosotros también, pero también cuidándolo a él y a su familia. ¿Cómo? Con esas ocho medidas que las más importantes son el uso estricto del cubrebocas, el lavado de manos, guardar la sana distancia y mantenernos en casa mientras sea posible llevar esta situación a cabo. Les doy gracias por su atención y ojalá podamos ser parte de esta solución para controlar este gran problema de salud. Hagamos que suceda esta solución.